Después de horas de trabajo, por fin ya estoy lista. Creo que es hora de organizar todo para mi cumpleaños, ya que pues van a venir hoy mis amigos. ¿Cuántos años cumples, Isabel? Hoy cumplo 22 años. ¡Es un terremoto! ¡Chicos! ¡Miren eso! ¡Chicos! ¡Qué fue eso! ¡Fue un terremoto! ¡Pero ya pasó! ¡Debemos mantener la calma! ¡Chicos! ¡Qué bueno que están aquí! ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¡Fue un terremoto! ¡Lo anunciaron en las noticias! ¡Chicos! ¡Qué bueno que a ustedes no les pasó nada! ¡Ni a mí, ni a mi casa! ¡Vamos a comprar comida, chicos! ¡Hoy hay mucho tráfico! ¿Por qué será? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez está temblando? ¿Entonces tú? ¡Cámero, chicos! ¡Chicos, síganme! ¡Chicos! ¿Qué le está pasando a la tierra? ¡Hay muchos desastres naturales! ¡Debemos estar preparados para todo! Debemos de prepararnos, creo que algo anda mal, estoy seguro que faltan desastres naturales. Es verdad, necesitamos prepararnos para estos desastres naturales, aunque creo que no vamos a sobrevivir tanto tiempo. Pero aún así debemos prepararnos. Vengan chicos, necesitamos escaparnos. Chicos, está pasando algo muy extraño, la lluvia se paró de repente. ¿Pero qué fue ese sonido? ¡Chicos, se va a ir la luz! ¡Chicos, ¿en dónde están? ¡Chicos! ¡Chicos, pongan sus gafas de visión nocturna ahora! Para que podamos ver, porque la luz se va a ir. ¡Vamos chicos, vengan, no se separen! Está muy oscuro aquí, pero qué bueno que tenemos los lentes de visión nocturna. ¡Vamos chicos! No voy a hacer que pase otro desastre natural. ¡Vamos! Creo que aquí estamos seguros. Aquí debe de haber un generador de energía. Sí, aquí estamos seguros. Aquí creo que no nos va a pasar nada malo. Voy a encender las luces, chicos. Chicos, aquí estamos seguros. Creo que aquí nos vamos a quedar a dormir. Chicos, ¿qué decimos? Yo voy a ir a buscar a mi mascota. La dejé en mi casa. Por favor, manténganse aquí. No salgan. Chicos, vengan con nosotros rápido. Necesitamos salir de este lugar porque un tsunami está a punto de venir. Debo apurarme si debo de rescatar a mi perrito. ¿Dónde estará? Está aquí. No puede ser, está con vida. Voy a ir a rescatarlo. Pero, ¿qué acabo de pasar? No. Debo de ir con los chicos. ¿Qué le pasó a mi perrito? Chicos, tenemos que salir de este edificio ahora mismo. Está por derrumbarse. Por venir un tsunami. ¿Qué? ¿Un tsunami? No puede ser. Vamos a buscar el helicóptero. Ahora. Ya no queda tiempo. Chicos, ahora regreso. Voy a buscar el helicóptero. ¡Helicóptero, quédese aquí! Debemos de ir en el hospital rápido porque allí hay un helicóptero. ¿Por qué pasa esto? No te asustes. Seguramente solo aquí está pasando. Los llevaremos a un lugar seguro. Pero, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué fue eso? No te asustes. Qué bueno que salimos con vida. Ahora les vamos a ir a buscar el helicóptero. ¡Vamos! Debemos apurarnos. ¡Por fin! Estamos aquí. Nos vamos a salvar. Por fin. Toda esta pesadilla se va a acabar. ¡Mi perrito! ¡Lo perdí! ¡Lo aplastó un edificio! ¡Lo extraño tanto! ¡Mira atrás! ¡No puede ser! ¡Es el tsunami! ¡Estamos todos perdidos! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a buscar a los demás ahora mismo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Chicos, no hay tiempo. ¡Súbanse al helicóptero ahora mismo! ¿Qué pasa? Tenemos que ir a otra ciudad porque esa ciudad va a ser destruida por el tsunami. ¡Ven a la radio, chicos! Un fenómeno que no conocíamos está causando estos desastres naturales. Por favor, nos vamos a ir a buscar. Hay centrales en donde hay un ovni estacionado ahí. Por favor, le solicitamos que vaya ahí. En total son 175 ovnis. Vengan aquí, chicos. Aquí creo que estamos seguros. Aquí es el palacio. Chicos, ¿qué le está pasando a la Tierra? Chicos, creo que es el fin del mundo. Fue un gusto conocerlos. Prenen a la radio otra vez. A ver qué dicen. Por favor, hagan evacuar su ciudad. Hay una central cerca de la Sakura Town. Por favor, asiste ahí si está cerca de su localidad. En ese ovni solo caberán 1.300 personas. ¿Escucharon eso, chicos? La Tierra va a explotar. Pero hay una esperanza. Tenemos que ir ahí antes que ese ovni se sature. En esta nave solo queda espacio para 28 personas. Lo siento mucho. Hay un premio que quedarse. La Tierra explotará en 30 minutos. Vamos, chicos, entren. Chicos, fue un placer conocerlos. Yo me voy a quedar aquí. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Por favor, ustedes sigan. Los veré pronto. 4, 3, 2, 1, 0.